Un puf y unos cuadros con sus nombres, los regalos del inolvidable viaje a Marruecos del príncipe Harry y Meghan Markle El matrimonio ha realizado la última escapada antes de que nazca su primer hijo, que se espera que lo haga el próximo mes de abril El viaje de los duques de sus ex, el príncipe Harry y Meghan Markle, ha llegado a su fin Este lunes, en su último día de visita a Marruecos, la famosa Alcazaba de los Udayas, uno de los lugares emblemáticos de la capital marroquí, donde recorrieron su jardín andalusí y descubrieron como turistas la artesanía del país A su llegada a esta fortaleza fundada en el siglo XII por los moriscos expulsados de España y considerado uno de los monumentos más antiguos de Rabat, la pareja británica fue recibida a ritmo de música nahuatl, de indudable sabor africano E.F. Dentro del jardín se había organizado una pequeña demostración de las diferentes disciplinas de la artesanía marroquí, distribuidas en puestos a imitación de los barrios que los distintos oficios ocupan todavía en las Medinas y los Zocos de Rabat, Marrakech y Fez Megan y Harry paseaban de un puesto a otro mientras escuchaban las explicaciones de los artesanos sobre su trabajo de tradición centenaria y que los singulariza dentro del mundo árabe Los artesanos celebraron la visita de los duques de sus ex con gestos de hospitalidad y le regalaron artículos que se llevarán como souvenirs de su estancia magrebí, un puff de cuero cosido a mano, una bandeja de bronce, y unos cuadros con los nombres de la pareja escritos en caligrafía árabe E.F. En cada ocasión, el príncipe Harry saludaba a la marroquí, llevándose la mano al corazón tras estrecharla de su interlocutor e inclinando levemente la cabeza, un detalle que no pasó inadvertido El príncipe ha mostrado durante su viaje un gran interés por las tradiciones marroquíes como las que rodearon la ceremonia de la enna de Megan, y no ha dejado de comer los dátiles que en cada momento le presentaban, mientras que Megan, con su embarazo de siete meses, declinaba cortésmente cada ofrecimiento Los marroquíes no olvidarán estos gestos, pues en su cultura es muy apreciado el huésped que toma lo que se le ofrece, mientras que el que rehúsa, por muy educado que sea, suele ser tachado de distante El último día de la estancia de la pareja británica en Marruecos Había empezado con una visita a la Federación Real Ecuestre donde el matrimonio pasó revista a los pura sangre árabes, antes de escuchar una disertación sobre la equinoterapia, un método usado para promover la rehabilitación física y mental de los niños discapacitados Harry y Megan que llevaba un cómodo atuendo compuesto por una chaqueta militar, una camiseta de rayas y pantalón negro, que cambió por otra ropa algo más elegante en la Alcazaba descubrieron las instalaciones de la Federación y los caballos del lugar, unos animales por los que británicos y árabes comparten pasión E.F. La pareja también tuvo su momento gastronómico, ya que habían preparado para ellos una demostración culinaria con los principales platos y dulces del país magrebí, orquestada por el chef Moa, uno de los más reputados a nivel internacional E.F.